Y ahora, bueno, vamos a pasar, se nos hizo un poquito tarde, ahora le vamos a pedir disculpas a Marcelo Paes-Quelz, que es un director muy interesante que ya tiene dos películas y está a punto de empezar a preparar su tercera, Omisión, Baires y ahora Bruja, con un elenco impresionante, Erika Rivas a la cabeza, Leticia Brediche, Pablo Rago, Juan Grandinetti y Miranda de la Serna, la hija de Erika Rivas de la Serna. Así que creo que estamos en comunicación. Hola Marcelo, ¿me escuchás? Acá Hernández de Radio Cantilo te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás Marcelo? Disculpame la demora, se nos fue un cachito. Bueno, contame un poco cómo estás. Acá tenemos amigos platenses que te están escuchando, Germán Surache, que sé que es parte de tu equipo de este proyecto Bruja, que contale un poco a la gente de qué va. Germán es un gran amigo. Bruja es la historia de un pueblo chico donde desaparecen algunas adolescentes y la hija de una, una de las chicas que desaparece es la hija de la bruja del pueblo que vendría a ser Erika, Erika Rivas. Mira, y usando sus conocimientos de la magia negra sale a buscar a su hija. ¿Qué es su hija en la vida real? Con la ayuda de otro padre que es Pablo Ravo. Mira, que digo, que Erika es su hija también en la vida real. Exactamente. Miranda hace el papel de Belén, que es la hija de Selene, que son madre e hija en la vida real. Qué impresionante. ¿Esta decisión vos ya la tenías madurada previo a armar el casting o surgió en cierto momento del desarrollo? No, surgió. Surgió y se fue dando, digamos, por una cosa natural. Empecé a trabajar con Erika, la conocí a Miranda. Miranda es una chica encantadora, tiene un ángel muy especial y es actriz. Y bueno, se vio como algo natural. O sea, surgió. Y además, digo, tiene un parecido muy particular a Erika, pero también tiene su diferencia, ¿no? Lo hace muy interesante. Yo las encuentro muy parecidas y tiene unos ojos claros que Erika no, o sea, pero sí, son muy parecidas. Es una linda combinación porque además, bueno, hace poco en el Festival de Mar del Plata tuve ahí el placer de charlar con Erika y ella comentaba que estaba como en una etapa donde estaba por tomar la decisión de dejar de actuar un tiempo y dedicarse a dirigir un proyecto propio. Y digo, nada, y te toca la suerte quizás que sea el último proyecto que haga antes de dedicarse a dirigir. Sí, Erra está trabajando con un documental, no sé si hago bien en contarlo, ¿no? Está trabajando con un documental. Y no, fue en febrero que conocí a Erika y le encantó el libro y bueno, ahí empezamos este camino que nos está depositando a que el lunes empezamos a filmar. Ya, o sea, ¿y cómo son estos días previos? Me imagino que debes estar súper ansioso de arrancar. Sí, sí, es una pre-larga, mucho trabajo, mucho... Este es el primer guión que doy y dijo que no escribí yo y a la vez siento que es el que más conozco. ¿Y por qué crees que se da eso? Y debe ser que me siento más responsabilidad al no haberlo escrito todo, de saber todo sobre el guión. Y por el trabajo que hicimos en todos estos meses con él y con los demás actores, que fue fantástico, me dejó a conocer cosas del guión en una profundidad que nunca había trabajado antes. Mirá, ¿y tenés la suerte de poder trabajar bastante tiempo antes de empezar a filmar con los actores? Porque bueno, armar un elenco así tiene todos los pros, pero también tiene alguna contra con esto, ¿no? Relacionada a veces con los tiempos. Sí, pues la primera que se sumó al proyecto fue Erika y Erika no quería filmar mientras estuviese haciendo teatro. Sí. Que está en el teatro con Darín. Con Darín. Y Erika no quería hacer las dos cosas a la vez. Entonces, desde la producción decidimos esperarla. Una actriz como Erika obviamente se la espera. Olvidaste, claro. Entonces decidimos esperarla y ahí se fueron sumando. Cuando supimos que teníamos la fecha de Erika confirmada, empezamos a sumar al resto del elenco. Y bueno, fueron cadendo y la verdad que se armó un elenco que ni en mis sueños pensaba que se podría pegar armada. Según me cuenta un pajarito que vos conocés, que se llama Germán, el guión es impresionante. Y además, ¿no? Esta vuelta de tuerca, ¿vos la emparentás con una película de género puro, un thriller, una película de terror? ¿O cómo es el tono que va a tener Bruja? Sí, es un thriller, tiene algo de terror. Si bien no es una película de terror, no es terror, digamos, puro, pero tiene sustos. Yo diría que es una especie de realismo mágico. Es como una especie de Sleepy Hollow de Tim Burton. Mirá, qué lindo. No me estoy comparando, pero estoy diciendo para... Sí, el tono que buscás. El tono que busco. Estamos desarrollando... Aprovechamos todos estos meses para desarrollar bien el look de la película, los efectos. Es algo... Estamos muy entusiasmados todos los que somos parte de la peli. ¿Y vos, Marcelo, sos un fan del cine de género? ¿Te gusta? Sí, yo considero que todo el cine es de género. O sea, todo cine cae en un género. Ok, pero digo, ¿te gusta el cine de terror? ¿Cerca de qué género te sentís más identificado, quizás? Sí, los thrillers, policiales... Me gusta el cine, me gusta todo. ¿Y qué referente...? Bueno, decías Sleepy Hollow, pero ¿qué otros referentes manejás? ¿Sos de trabajar con referentes cinematográficos a la hora de preparar tu proyecto? Sí, todo el tiempo. Yo veo cine todo el tiempo. No sé, referentes americanos, que son los Scorseses. Desde Scorsese, Casavetti, no sé. Ahora se me puso la mente en blanco. No, no, pero digo, para este proyecto has trabajado en particular con referentes. ¿Sos de esos directores que van al director de fotografía y le llevan películas, le llevan pinturas, le llevan...? Porque digo, ¿has tenido reuniones...? Sí, le veo pinturas, le veo por ahí escenas sueltas de cosas que me gustan. Pablo de Sanzo, que es el director de fotografía, que lo trabajé con él también, me muestra escenas sueltas y lo vamos armando así. Por ejemplo, para el look de la peli, para la foto de la peli, vimos mucho una serie que se dio, se está dando ahora, que es de Tom Hardy y de Ridley Scott. Se me fue, no, Tabú. Tabú, sí. Sí, ese es el look que vos buscás en la peli. Algo parecido a eso. Es bastante oscura. También American Gods, que se está dando ahora también. Y de películas, bueno, Sleepy Hollow, From Hell. Ah, bien barroca, o sea, la vas a hacer oscura. Sí, sí, sí. Estamos recreando un mundo, por eso te decía lo del realismo mágico. Queremos contar nuestro mundo. Claro, claro, te vas a alejar un poco del realismo puro. Sí, porque la peli toca un tema bastante real y bastante pesado, como es la trata, ¿no? La trata de Blanca, que lamentablemente lo sufrimos mucho. Entonces, para no contar una historia de trata, sino que la trata es un elemento más que pasa en la película, decidimos separarnos de la realidad para contarlo en el marco de una fábula. Claro. ¿Y te corre algún cierto nervio ahora, digo, porque todo este elenco y, bueno, y Erika al frente, me imagino que en algún momento te deben haber temblado un poco las piernas, ¿no? Eh, todo el tiempo, sí. Sí, es como, no sé, si fuese jugador de fútbol que salgo el domingo a jugar en la cancha de Ríos, no sé. Sí, pero digo, igual vos ya has trabajado con grandes actores también, pero nada, esta venida de Erika también al género, bueno, me imagino que después de Relato Salvaje es como lo próximo que hace, ya más genérico, más. Sí, sí, trabajé con grandes actores, pero la verdad que lo de Erika no se compara con nada, es una cosa, absorbe el personaje y el proyecto de una manera que nos exige a todos a estar a un nivel mucho más alto de lo que normalmente estaríamos. Está buenísimo, te mantiene alerta, el miedo te mantiene alerta, dicen. Sí, 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 sí. Y cuántas semanas... Estar a su altura, ¿no? Claro. Estar a su altura. Claro, claro. ¿Y cuántas semanas de rodaje vas a tener, Marcelo? Cinco semanas. Ah, bien, vas a trabajar tranquilo. Sí, sí, tenemos cinco semanas, tres en estudio y dos en San Antonio de Areco. Ah, eso, van a estar filmando en San Antonio de Areco. Sí. ¿Toda la película íntegra se filma ya? No, no, tres filmamos acá en estudio, en Martínez, hicimos decorados y vamos a hacer ahí bastante de blue screen, de croma y después los exteriores los vamos a hacer en San Antonio de Areco. Y bueno, después te vamos a tener por acá por la plata seguramente porque si vas a trabajar el diseño de sonido con Germán, te vamos seguro a cruzar. Seguramente, voy a estar viendo bastante por la tarde. Bueno, Marcelo, la verdad que te agradecemos muchísimo esta comunicación, te pedimos de nuevo disculpas por el retraso y gracias por haber aguantado esta tarde. Y nada, acá tenés un nuevo espacio como para poder difundir todas las novedades tanto de Bruja como de los proyectos que vengan. Bueno, muchísimas gracias, te agradezco mucho. Te mando un abrazo muy grande, Marcelo. Abrazo enorme. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, hoy hablamos con Marcelo Páez Cubels, el director, como decíamos, de este nuevo proyecto muy interesante, Bruja, una propuesta de género con Erika Rivas a la cabeza, pero bueno, con un elenco, Leticia Bredich, como decíamos, Pablo Rago, también Miranda de la Serna, la hija de Rodrigo y de Erika Rivas en su debut como actriz y junto a su madre, nada más ni nada menos. Así que a partir de la semana que viene, a partir del lunes, como decías, arranca el rodaje y Germán Surache, nuestro habitual colaborador que está escuchando, aprovechamos para mandarle un saludo que estaba viendo tuya, la película nacional, que él también hizo el diseño de sonido, no para de trabajar, por suerte, y también es el sonidista, el director de sonido de Belisario, así que te mandamos un abrazo muy grande, Ger, y ya te vamos a ir a molestar ahí al estudio, así también lo conocemos en persona a Marcelo. Vamos a descansar un poquito la garganta y enseguida volvemos.